En frijoladas, vamos a utilizar un paquete de frijoles negros volteados Naturas de 8 onzas. Son deliciosos, nuestros frijolitos los tenemos ya previamente calentados. Tenemos una salsita Naturas queso de 106 gramos, una taza de quesos rallados. Vamos a preparar un delicioso guacamole con el aguacate, o podemos poner aguacate en cubitos también, o podemos machacar la pulpa. Una cebolla cortada en cuadritos finos y 8 tortillas de maíz calientes. También tenemos opcional, que es tradicional en algunas en frijoladas, agregar una omelette. Lo vamos a hacer a partir de dos huevos batidos, ya tengo la omelette lista, así que la pueden hacer con omelette o sin omelette, con tortilla o sin tortilla. Esta receta es muy sencilla, voy a poner primero, antes de pasar a darle la palabra al señor embajador, voy a poner la salsita Naturas y le voy a añadir el queso. Voy a dejar que con el calor se forme un queso, un queso entomandado muy rico y muy espeso. Voy a agregar la salsita y el queso. Ahora sí, cuéntenos un poquito cuál es esta artesanía que nos acompaña en esta mañana decorando nuestro set. Empecemos por la carreta, ¿es tradicional? Claro, sí, mire, la carreta costarricense es precisamente la pintura de la carreta costarricense, es lo que la distingue del resto de las carretas. Y otra característica muy importante es que sus ruedas no tienen rayos, sino que es una sola pieza de madera y entonces eso le impregna junto con una banda metálica, ¿verdad? Para protegerla del ruedo. Entonces acá, cada carreta, dependiendo de la madera de la que se haga y tal, tiene un sonido. Ese sonido en los años 1800, 1700, etcétera, con las calles de piedra, sabían inclusive muchas veces los vecinos quién iba pasando. Esa es la carreta de fulana, por el sonido de la carreta. Claro. Posteriormente, la carreta ha sido siempre un medio de transporte, fue un medio de transporte para personas, un medio de transporte para el café principalmente. El café de Costa Rica, famoso a nivel mundial. Y para los diferentes productos agrícolas. Pero logramos posteriormente incluir la carreta costarricense y el bolleo, porque no es solamente la carreta, es los bueyes y la persona que guía la carreta. Entonces, ese es el bollero. Y el bolleo es ese arte de guiar a los bueyes y la carreta. Entonces, todo eso junto lo pudimos ingresar en la UNESCO en el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Igual que otros países, su gastronomía la han incluido, México, China, etcétera. Así es. Francia, usted mismo ya habló de eso. Nosotros... Así vi el programa. Claro. Así vi el programa. Por supuesto, sí. Entonces, la carreta está incluida dentro del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Mire, y hablando de sonidos de madera, a mí una amiga que viajó a Costa Rica me regaló una, no sé si ranita o zapito, pero truena. Hasta ranita. Uno lo hace así. Sí, sí, suena. Suena como que si tú estuviera viendo... Igualito. Igualito. Sí, sí, sí. Muy bonito. Es muy bonito. Sí, hay una... Digamos que la artesanía costarricense es más simple que la artesanía guatemalteca. Sí, es un poco más... La artesanía guatemalteca es muy elaborada. Pero es bella, igual de bella, igual llena de color. ¿Verdad? Llena de color también. Pero, este, nuestra... Tenemos... El trabajo de la madera es inigualable. Hay unos trabajos en madera preciosos. Bueno, vamos a ir a una pausa, Javier. Y cuando regresemos hablamos del café chorreado, ¿sí? Mira, acá hay una artesanía muy linda. Está por allí y a Chepro se los va a enseñar. Pausa, pero breve pausa y regresamos. Esta es la mejor muestra que tenemos de este lindo país de Costa Rica. Café, chifrijo, la famosa café chorreado, las tacitas de peltre. Y creo que sí, Amaya terminando por allá su receta. Así que, miremos cómo está la receta. Fíjate que solo se le va a poner... Con Javier terminamos acá. Muy sencillo, se le pone la salsa, el queso, los frijolitos. Le vamos a poner el aguacate y la cebolla. Y Javier nos decía que podría ser un platillo ideal para... Desayuno. Para desayuno, como algo breve, ¿no? Y bueno, lleva la omelette, también está completo. Claro. Bueno, café chorreado, ahí me quedé. Más un delicioso café, por supuesto. Un delicioso café de Costa Rica. Sí, igual que Guatemala, Costa Rica tiene gran variedad de café. Y café de muy, muy buena calidad. Definitivamente, nada más que la preparación del café nuestro es utilizando nuestro tradicional chorreado. Chorradito. Sí, entonces nosotros lo que ponemos acá siempre es la taza del café. Ponemos el café ya molido acá, calentamos el agua y luego ya comenzamos a chorrearlo. Si son para varias personas, podemos utilizar más bien esto acá. El café chorreado es... Sabe fresco. No tenemos dos señoras que hacen café en café. Mi papá, porque mi tía le trajo un chorreado, le encanta su café en chorreado. Y también el papá de Dinora, que es justamente de Costa Rica, ¿de dónde es? Ahí le mandamos saludos. Claro. A Carlos Camacho. Camacho de San Ramón, Costa Rica. Ah, tierra de poetas, de presidentes. Tierra de poetas, mira Dinora, escucha. Sí, de presidentes también de Costa Rica. ¿De presidentes? Sí, 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 sí. Pues mire, Esencial Costa Rica, no quiero dejar de pasarle la oportunidad. Esencial Costa Rica es la esencia del costarricense. Es la esencia del tico, el amor, digamos, la solidaridad, digamos, entre nosotros. El amor hacia la democracia, hacia la paz, hacia la justicia. Eso es esencial. Es importante. Sí, yo tengo amigos de Costa Rica que son corredoras de caballo, que les encanta mucho el rodeo. Son estos, yo los conocí hace poquito. Gente espectacular, muy amena. Pero además es la solidaridad, la innovación. Costa Rica es un país muy innovador. Sí, con lo que te decía, de tener el récord de 110 días. ¿Sabe qué tenemos que...? Tal vez voy a decir algo muy duro, pero tenemos que aprender de los costarricenses que no son ni racistas ni clasicistas. Y eso sí, yo tengo amigas costarricenses y eso lo vemos, que tenemos que aprender un poquito los guatemaltecos a sentirnos todos iguales. Sí, ya. Todos guatemaltecos, así como todos centroamericanos. Yo recuerdo Costa Rica es el país más ordenado. Ordenado. Bueno, mire, sí, ya vemos chicos de ticos y por supuesto que siempre aparece por ahí. Tendrán visto, bueno, mis fricolados. Pero, perfecto, ¿eh? Qué bien. Bueno. Excelente. Con fricolitos volteados naturas, por supuesto. Si quieren comunicarse con nosotros, márquenos al 1-801-135-3837 o nos pueden escribir también, chef. Nos pueden escribir al correo, claro que sí, es consumidor arroba sac johnundilever.com, va por acá, apúntenle. Ahí pueden escribir, ahí las chicas que dijeron, ay, el embajador que está que es un repap, ahí lo tienen. Le pueden escribir no hay ningún problema. Un saludo. Ahí le mandamos el chivo para allá, claro que sí. Ay, nos falta repasando, ¿verdad? Y así les traen como a mí aquí también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por supuesto, ¿no? La próxima vez, si me invitan, yo les voy a cocinar a ellos. Bueno, quedamos. Le vamos a tomar la palabra a Javier para que ven un día a cocinar acá. Bueno, si quieren hacer estas enfrijoladas para el desayuno, recomendación del embajador de Costa Rica en Guatemala. Vamos a ver ahí el repasando. Bueno, ponemos en una olla la salsa de tomate, el queso, calentamos hasta que el queso se derrita. Podemos preparar una omelette con los huevos. Y ahí está la música también. Calentamos en una sartén los frijoles negros volteados naturas, untamos las tortillas con el frijol, agregamos la salsa de tomate con el queso, se rellena la tortilla con la omelette, se pone aguacate, cebolla y enrollamos. Disfrutamos caliente. Ahí está la receta, mucho color también, ¿verdad? Hasta en los platos.